Hola, me llamo Lucia. Anoche el 22 de septiembre hubo un terremoto grande en Pakistán. 800 personas se murieron. El día próximo hubo un terremoto segundo. Destruyó las vías de 45 personas. Uno edificios quedaron del terremoto. Los pedimédicos trataban de salvar las vidas de las personas. Gracias por mirar.